Hola y bienvenidos a este vídeo tutorial. Es el primero que hago, así que a lo mejor sale un poco chapucero. Entre otras cosas, porque hablar aquí solo delante del ordenador es rarísimo. Bueno, estoy aquí en mi ordenador, con Google, aquí en la página de mi explorador, y meto EducaMadrid. Educa... aquí estás. EducaMadrid. La primera entrada de todas es el portal EducaMadrid. Lo abro, y si nos acordamos, aquí hay dos zonas diferenciadas. Aquí, que puedo meter mi nombre de usuario y contraseña, para entrar a mi espacio EducaMadrid, y aquí mi correo web, diferente. Usuario, este es mi nombre de usuario, mi contraseña, dándole a entrar, entro directamente a mi espacio EducaMadrid. Aquí en este desplegable salen todas las opciones. En mis espacios web están todos los espacios a los que yo estoy agregado, por ejemplo, a la wiki. A mi clase, en Valdemaqueda, al colegio, a profesores, blogs, etcétera, etcétera. Hoy quiero colgar un contenido en profesores. Me dirijo a profesores y a la página pública. Hay una página pública ahora. La página pública, porque en la privada no lo podría ver la gente. O sea, la página pública para que lo pueda ver todo el mundo. Aquí en la página pública ya hay contenidos colgados. Yo quiero publicar otro contenido más. Para publicarlo, primero tengo que crear el contenido. ¿Dónde se crea? También en el desplegable. En el desplegable está el administrador de contenidos. Hago clic aquí y me dirige a esta página. Si os fijáis, ya hay muchos contenidos que se han creado con anterioridad. Bien, algunos los he creado yo, otros los ha creado otra gente. Yo voy a crear uno nuevo. ¿Cómo lo creo? Pues aquí. Nuevo contenido, libre. Dentro del nuevo contenido tengo varias pestañas. Empiezo por la primera y principal. Título y resumen. Los dos campos son obligatorios. ¿Por qué son obligatorios? Porque si no le pongo un título, luego al buscarlo dentro del administrador de contenidos no lo voy a encontrar. Mi título va a ser mi gatita Lucy. Sí. Punto. Descripción. Presentación en sociedad de mi gatita Lucy. Punto. Muy bien. Ya tengo el título que es obligatorio y la descripción. Voy a hacer el contenido ya directamente, que es el cuerpo. Esta pestañita aquí, cuerpo, es exactamente lo que va a salir en la página web. Lo que voy a publicar. Si os fijáis, este menú de aquí es muy parecido al menú que tenía el Word hace una serie de años. El Word del 97. Por lo que no nos va a costar mucho manejarnos en él. Bueno, voy a empezar a escribir. ¿Vale? Voy a cambiar la letra, por ejemplo. Voy a poner... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esta, esta, ¿no? No me gusta mucho. Esta tampoco. Venga, esta mismo. Taoma. Bien. Y pongo... Os presento a mi gatita Lucy. Punto. Me la encontré en la calle el día, el día de los enamorados. Dos coma. Fue un flechazo. Punto. Muy bien, yo creo que es suficiente. Este párrafo podría, por ejemplo, poner la letra más grande. Podría cambiarle el color. Podría ponerlo en negrita. Podría centrarlo, justificarlo. Me voy a dejar así por ahora. ¿Vale? Y ahora voy a colgar una foto. La foto la tengo aquí. En este icono aquí, que es un arbolito. Le doy a insertar e editar imagen. Bien. Aquí tengo dos opciones. O bien la puedo traer desde internet. La URL es la dirección de una imagen en internet. Ya os explicaré otro día cómo traerla, cómo importarla. Pero en este caso yo no quiero importarla de internet, sino de mi ordenador. Del disco duro de mi ordenador. Le doy a examinar. Voy a seleccionar aquí. Y le voy a dar a añadir fichero. Ahora me toca buscarlo. ¿Qué es esto de aquí? Browse. Voy a buscarlo en el disco duro de mi ordenador. Aquí en el escritorio. Vamos a ver. Está Lucy. La carpeta Lucy. Y la foto de mi gatita. Aquí está. Le doy. Y voy a subir el fichero. Muy bien. Ya está subido. 100%. Le doy a seleccionar. Y aquí tengo a mi gatita. Le voy a poner una descripción a la imagen. Mi gatita Lucy. Y un nombre. Uy. Esa es una cu. Y un nombre que va a ser Lucy. A secas. ¿Por qué es importante poner una descripción y un título de la imagen? Bueno, no es obligatorio, pero sí es importante. Si, por ejemplo, una persona con problemas de visión, una persona invidente, accede a nuestra página, cuando se cruce con la foto no va a tener ni idea de lo que hay ahí. Bueno, si le ponemos una descripción, él va a saber o se va a poder imaginar lo que se está viendo en esa imagen. Dentro del aspecto, esta pestaña de aquí, le puedo poner el ancho y el largo, el largo, perdón, y el alto de la foto. Es importante que las fotos no tengan demasiado tamaño. No tiene sentido poner una foto de muchísima anchura en nuestra página web y que pese muchísimo. Y que cada vez que alguien se meta a nuestra página, tarde dos horas en cargar. Bueno, tener una fotografía que ocupe poquito y que se cargue pronto, se llama optimizar una imagen. En otro videotutorial ya os enseñaremos cómo hacer esto. En este caso, yo le voy a poner un ancho de 550 píxeles, que en principio es un ancho ideal para nuestra página web. Y la voy a insertar. Bueno, antes de insertarla, aquí en este espacio de alineación, es como queremos que nuestra fotografía aparezca dentro del contenido. Si lo queremos al lado del texto, si lo queremos separado, es bueno que juguéis un poco con estas opciones y que veáis cuál es la que más os gusta. Vamos a dejar no establecido en este momento y vamos a insertar la imagen. Podríamos ponerle un borde. No se lo vamos a poner. Aquí está. La gatita. Otra cosa que voy a hacer con ella es centrarla, igual que un párrafo. Aquí le doy a centrar. Y yo creo que ya tenemos el contenido perfecto para publicar. Subimos y le damos a guardar y publicar. Aquí tengo mi contenido. Mi gatita Lucy. Ahora, ¿cómo hago para que aparezca la página web? Bueno, pues salgo de aquí. Hay dos opciones. Le puedo dar a salir o le puedo dar a la pestañita esta y que me llevaría a la página. Le voy a dar a salir. Vuelvo a la página de profesores. Y aquí sale añadir contenidos. Puede ocurrir que no aparezca. Eso es porque aquí en nuestro desplegable hay una opción que es ocultar, mostrar controles. Si le doy, fijaos lo que ocurre. Se ocultan los controles. Así es como lo va a ver la gente desde fuera. La gente que no esté con derechos de administración de esta página web. Le vuelvo a dar a mostrar los controles. Y aquí le doy a añadir contenidos. Aquí está el contenido que quiero añadir. Mi gatita Lucy. Le doy. A clic. Lo selecciono. Y lo guardo. Ya lo tengo. Puedo cerrar. Y voilà. Aquí tengo a mi gatita Lucy. Muy bien. Ya ha terminado. Quiero ver cómo ha quedado la página web. Voy a salir. Mi nombre de usuario es salir. Y me voy a meter en la página web. Que era Sierra Oeste. Volvimos a salir aquí en el tercer lugar. Y aquí acordaos de que profesores está dentro de comunidad educativa. Profesores. Toma ya. Aquí lo tenemos. Mi gatita Lucy. Ya ha colgado un contenido. No es difícil. Es cuestión de costumbre. Luego se repite todo continuamente. Y cada vez es más sencillo. Así que os animo a que vayáis colgando vuestros contenidos. E incluso que lo hagáis con los chavales. Que ellos mismos lo van a coger antes que nosotros. Un saludo. Y espero que os haya gustado este videotutorial. Hasta luego.